Para mí ser maestra significa lo más hermoso en mi vida. Desde pequeña me gustó mucho desde la primaria ver a mis maestras, su trabajo, apoyarlas, colaborar con ellas en todo lo que me pedían. Y desde ahí nació ese interés, esa ilusión de ser maestra. Y gracias a mis padres, que hoy están en el cielo, me dieron esa oportunidad de formarme como maestra. Primero como profesora de educación primaria, el que estudié en la escuela, profesora José María Gutiérrez de Quilfen. Y después hice mi nivelación como licenciada en educación primaria en la Universidad Pedagógica Nacional. Que me han permitido formarme en mejor docente. Cada vez, cada año, cada ciclo escolar que tengo un grupo nuevo, también aprendo de mis niños, aprendo de mis padres, aprendo de mis compañeros maestros. Gracias. 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 Gracias.